Y hoy tengo un jurado excelente a mi lado, aquí está Cristian Alejandro, Cristian Un placer tremendo Oye, que bueno, que bueno, que bien Y bueno, te voy a presentar enseguida a los participantes del día de hoy Por aquí tengo a... Wendy Aplauso para Wendy, aplauso Cristian, pregúntale el nombre, ¿cuál es? Fran Fran, aplauso para Fran también, muy bien Entonces Cristian, hoy te toca la difícil tarea de decidir quién se acerca más a la profesionalidad, por así decirlo Cómo no, cómo no, mira, pienso que tienen muchísimas posibilidades y vamos a ver qué pasa Seguro que sí, además de que recuerdo que el karaoke también es para divertirse, así que no se pongan tensos No, no se estresen, háganlo como ustedes puedan sentirlo Así que comienzo contigo, amor, el micro es todo tuyo Permíteme, para ella, para ella, ahí está, es todo tuyo Así que vamos con un tema de César Portillo de la Luz, contigo en la distancia 100% cubano, pónselo a DJ Y así comienza, así que atención, tiempo de karaoke No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Un aplauso para ella, aplauso Eso es Y venga, el aplauso, el aplauso, el aplauso para ella, aplauso, aplauso, aplauso Venga, buen intento, buen intento Vamos, ahora con el otro participante Atención, porque llega aquí Frank, te entrego el micro Y un tema esta vez de Luis Fonsi Así que vamos con el tema DJ, pónselo a Frank Oye, ahí va Frank que no se da por vencido Ahí está Frank Cristian, observalo todo, observalo todo Recuerda que te toca la difícil tarea de decidir Quién gana el karaoke de hoy Vamos allá Frank Me quedo callado Soy como un niño dormir Que puede despertarse con apenas solo un río Cuando menos se lo esperas Cuando menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y me ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Pichos pecias cuando te no creen Atención, llega el coro Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Oye, eso venga y el aplauso que Frank lo espera ¡El aplauso! ¡Qué bien! Bueno, Cristian Ay, ay, ay Dime Cristian, a ver Primero que todo ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dice el público Muy bien Vamos a ver cómo decide el público El aplauso para la primera concursante ¡Aplauso! ¡Aplauso por el segundo concursante! La tarea estaba bien difícil debido al repertorio que se escogió para esto Pero me parece que Frank ganó la competencia hoy Aplauso para Frank aplausos, aplausos para Frank